Este es un Gobierno que escucha, lo viene demostrando durante todos estos meses y, por ejemplo, en la reunión de hoy también hemos tomado nota de las cuestiones que las comunidades autónomas nos han trasladado, algunas de forma unánime, por ejemplo, la conveniencia de hacer uso obligatorio de las mascarillas en los lugares públicos, una medida que el Ministerio de Sanidad estaba estudiando y que la regulará en los próximos días. Igualmente, se nos ha trasladado y hemos compartido desde el Gobierno de España que los municipios de menos de 10.000 habitantes puedan gozar de las mismas condiciones que los de menos de 5.000 habitantes, por ejemplo, que no haya franjas horarias a los momentos de salida de los ciudadanos. Por eso insistimos en calentar falsas ideas. En este sentido, no solo nos contribuye a que progresemos de forma más segura, sino que resta posibilidades de poder hacerlo. Gracias. 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 Gracias.